. . . . . . . . . Está cargando a la tía Toñito. ¿Va que yo le digo que ya le va a otro minuto? No pierdes el tiempo. No, ahorita sí da miedo porque el tiempo que vamos. Sí, es cierto. Se está calificando todo. Las cosas van para arriba. Ya el pago es un mínimo. En total es que no se da cuenta. Me encanta. ¿A qué edad quieres tener tu hijo? De 22. ¿Cuántos años tienes ahorita? 18. Cuatro años. ¿Usted ya no? ¿Qué edad tiene? 22. No puedo decir porque si lo digo y más rato menos uno. Puede ser. Sí. Pero aunque uno diga, no, pero es lo que Dios quiere. Porque la bendición de Dios nunca nos va a decir, yo no quiero. Porque es una bendición. Ajá. ¿En los cuantos años empiezan a tener su primer? ¿O ya quieren? El David. El David. El David. El David. O sea que ustedes ya quieren. Ya quieren. Ya quieren. Ya quieren. Todavía cuatro años. Todavía no. Todavía no. Todavía no queda. Todavía no queda. Mira, hasta el gano de llorar le da llama. Que llores. Que llores. Que llores. Los otros también. No, es que los niños sí son bonitos. Sí. Un niño es una bendición. Sí. ¿Cuántos años tiene pensado en tener su primer bebé? Ya tengo. Ya su nieto. Ya su nieto. Mi nieto mejor. No, porque todavía está chiquita. Está chiquita. ¿Cuántos años tiene? Tiene 16 años. La primera. Ajá. Y la segunda. Tiene 10 añitos. Pero bien. La primera. Está estudiando. Vaya como ha ganado que seguir un novio en la escuela. Ajá. 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 Cabrón. Ajá. ¿La dijo por ahí, sí? Yo la regaño. Ajá. Es sinvergüenza, entonces. Ajá. Yo por eso le digo a mi esposo, mejor no le habías puesto Manuel. Ajá. Ajá. Es una vergüenza. Ajá. Manuel se llama Jesús. En el abuelo que yo creí. No es nomás decir Manuel. Es Manuel. Es el hombre de Jesús. Ajá. 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 Y no sé si por respetar. Es Jesús. Lástima la criatura que se quedó por ahí Sí, hombre Necesita el calor de papá y mamá El cariño Pero lo bueno es que no lo negué Sí O sea que Manuel es un sinvergüenza Como usted lo quiera llamar Pero no estuvo bien usted Vale, que lo que dice no estuvo bien Ah, no Es que Manuel no reconoció a su hijo, no ha dicho Y él dice que lo reconoció Pero no lo vio No lo vio No lo reconoció Y si no lo habían reconocido no llevaría el apellido Pero sí no llevaría el apellido Ay, ya no, porque ya tiene otra Ya tiene otra ¿Quién es la otra? ¿Quién será? ¿Usted? ¿Usted? Vaya, pues No, pero yo no tengo Yo no tengo la culpa que Manuel le dejaba a su hijo por ahí lejos No, no, no es tu familia No, no, es él Es que uno, más que todo, uno tiene la culpa, los bebés no tienen la culpa Uno de padres Uno de padres tiene esa culpa Va a echar tío Tío más grande El tío ya con su pancita ya lo puede tenerla El tío más grande ¿Ese es el más grande o no? Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, sí Es el tío mayor Es el tío mayor El tío mayor El tío mayor El tío más fuerte es el churro Tengo increíble porque ya tengo mis 30 años Entonces yo fui el primero, después sigue Mateo Ah, mi hermana Yo ya tengo 28 28 28 Después sigue Mateo Después él y después Isaías Ah, vale, muchas gracias O sea, ¿el es el chip? El último Sí, el último Sí, el último A él le dieron la última piedra Sí, era una piedra para molero Sí, era una piedra para molero Se llevó la última ¿Tengo una piedra? Tengo una piedra Y va molesto atol ¿Va molesto atol? Una piedra primero Una de las que le dieron a los heredas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, sí Herencia, mi mamá Qué bueno Ella lo dejó Claro Quiere otro Ah, ¿qué? Sí, sí, ella quiere otro No pierdas esperándome Sigue adelante El que resulta embarazada Aquí estoy Para servirle yo Hola Está bien Está bien Está bien No se van a apurar Porque ya les dijeron así Yo, mi mamá Termina el día Y vamos Ya la abuela dijo Que ella nos va a ayudar Démosle El abuelo va a echar la mano Ya la abuela va a echar la mano La abuela la consideró comadrona O sea que es abuelita de Jenny Sí O sea que ese es su primo, ve Sí Pero puros, puros, va Sí Es así como yo con No, aquí no hay niña Pero se llevan bien, va No, no hay niña Se llevan bien Se llevan bien Casi como no nos comunicamos Casi no nos comunicamos Igual usted no tenga un privado, ¿no? Casi ya No hay niña No hay niña No hay niña A veces ellos salen Sí Sí Pero de parte de mi papá De ahí solo hay Yo creo que cuando nos hablamos De vez en cuando hay parejas Ya, nada Como no había oportunidad Gracias por los regalos Siempre he dicho que es de mucha utilidad porque antes de que ella naciera fue igual muchos nos dieron a regalar ropita y ahorita pues lo está usando y pues como todo el mundo sabe que todo está caro y con eso pues nos ahorramos un gran gasto. Ya con la ropita y ellas ya se ahorran poco. Mira, al principio uno dice ajá gracias, no lo toman en cuenta pero ya viéndolo, viéndolo bien cada rato cambia. ¿En serio? Sí, para ellos hay que tenerle bastante porque sirvió de mucho la ropita que le regalaron. Es cierto, va a estar la mía con su socinita. Ya estoy aquí. Aquí lo tengo abrazadito. ¿Tú vas a cargar? Bien masivo. ¿Quién quiere otra nena? ¿Quién quiere otra nena? ¿Quién quiere otra nena? ¿Quién quiere una nena? ¿Quién quiere una nena? ¿Quién quiere otra 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 nena? No, yo tengo mis baroncitos pero me recuerda cuando me lo dieron por primera vez. Esta cosita, no es que... Está en medio porque es muy... Sí, está bastante. ¿Qué tal le puede buscar uno? No, está muy difícil. Un golpecito es muy difícil. Ahi, bueno. Ah si... Ay yo lo le digo, es muy bien. Padre. Ay que nada más... Estoy leifando de que esté el link en la camisa. Gracias. Pinche ve atón? ¿Pinche ve atón? Sí. Eso es bueno. Vaya, entonces... ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿Ya? Va, que vendrá el recuerdo. Yo me invito para el 14 de diciembre. Voy a hacer una acción de gracias de mi esposo. ¿Sí? ¿Viste? Sí. Los espero. Los brazos abiertos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿14 qué diciembre? ¿14 de diciembre? Acción de gracias de mi abuelo. En otro mes. ¿Ya? ¿Mero ya? Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya no estamos preparando ya. ¿Cómo un mes entonces? Sí. ¡Ay, me la presto! Me la presto. Si pueden llevar, no pueden llevar. ¿Quién se la va a llevar? No sé qué es tu novio. Ya huele a bodas en la chene. No, cuando uno se decide lo hace. No, pues sí. Y que sea por dormir. Aunque sean los pobres. Hasta ahorita estoy sabiendo todo, dice la chene. No, como... Ahí sí que... Yo hasta aquí. Yo solo me casé por la iglesia. Sí, pues. Pero por una nieta que me dejó la hija. Ya no me acordó de ella. Entonces es por la Lilia. Sí. Entonces lo tuve que reconocer yo que yo soy su madre. Porque yo le di de mamá. Sí, me puso el coca. Mi madre de su mamá. Vaya, ella cero coca, cero yumbo, cero pepsi. Solo a todos. Solo a todos para que baje leche la nena. Sí, muchas gracias por los regalos que le han traído ahí a la nena. Y...